Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo una renovación de la mesa de trabajo de golf. Es una apuesta firme por la reactivación económica a través de este sector. Uno de los campos de golf que ha estado presente en la misma ha sido Santa Clara Golf. Su director es Carlos Santos. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, es un momento muy importante, decisivo. Esta reunión se hace cada dos años y ahora lo hace en un momento clave, ¿no? Pues sí, verdaderamente, porque estamos en una situación ya viendo la salida del túnel, viendo el final de todo este cataclismo que ha habido en el turismo y, lógicamente, también en el segmento del golf. Y, precisamente, la semana que viene, el miércoles, la semana que viene, tenemos ya la primera reunión de la mesa del golf para poder enfocar muy bien este 2021-2022. Y muchos agentes, claves, 15 empresas, 5 campos de golf, instituciones públicas. Sí, formamos parte de la mesa del golf, pues todos los segmentos, todas las empresas que están, de alguna manera, relacionadas con el segmento del golf. En concreto, pues campos de golf desde toda la zona de la Costa del Sol, desde Benalmádena, Juan Girola, bueno, Torredelmar, Benalmádena, Juan Girola, Marbella, por supuesto, Casares, Estepona, y ahí, de cada lugar tenemos un representante. Y luego, pues hoteles, que también están integrados en el turismo de golf, resorts específicos de golf, agencias de viaje, y, por supuesto, turismo y planificación Costa del Sol, además de la IACTO, que es la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf, y a través de su representante, Marco Polacci, y, por supuesto, el Comité Comercial de Campos de la Real Federación Andaluza de Golf. Y entre todos, pues nos reunimos, efectivamente, y últimamente, de manera virtual, para poder ir detallando las líneas de actuación y qué es lo mejor para el segmento en este momento tan complicado que estamos pasando. El punto de partida positivo, porque el golf está considerado como espacio limpio para la organización, pues, de las distintas actividades, ¿no?, y de los distintos eventos. Efectivamente, no se ha detectado de momento, gracias a Dios, ningún contagio en campo de golf. No hay que olvidar que es un deporte que se practica no solo a la libre, sino, además, en 50, una media de 50 hectáreas de recorrido que tiene la cancha de golf, y, por lo tanto, siempre ha estado abierto durante todas las restricciones que ha habido de movilidad. El golf sí se ha considerado un deporte esencial, y, por lo tanto, las instalaciones han podido seguir manteniéndose abiertas. No hay que olvidar que, bueno, yo estoy convencido, es el deporte más seguro que existe para poder practicarlo, porque en el momento en el que más se pueden juntar un jugador con otro es en el tis de salida, donde se ponen ya para golpear a la bola por primera vez, y los tis de salida tienen aproximadamente unos 150 metros cuadrados, con lo cual hay distancia suficiente para poder mantenerse separados unos de otros, ¿no? Con lo cual no hay ningún problema. El golf es un deporte saludable, es un deporte que se practica al aire libre, y es un deporte completamente seguro. Entonces, en ese sentido, pues, efectivamente, se han seguido celebrando competiciones, se han seguido celebrando distintos torneos, y, sobre todo, se han podido seguir manteniendo un buen número de puestos de trabajo, que, al fin y al cabo, es lo más importante que estamos haciendo. ¿Qué esfuerzo, por tanto, han realizado los profesionales y los campos de golf para mantenerlos en perfecto estado? Bueno, pues muy grande. Sobre todo al principio, cuando se decretó el cierre total, el lockdown total en el mes de marzo del año pasado, que estuvieron los campos cerrados prácticamente tres meses, el campo hay que seguir manteniendo. Los trabajadores seguían viniendo, era una actividad esencial, lógicamente, puesto que el césped necesita los mismos cuidados, vengan clientes o no vengan clientes, vengan turistas o no vengan turistas. Hay que seguir abonando, hay que seguir regando, hay que seguir cortando, hay que seguir mimando ese campo de golf. Fue una época muy dura, especialmente dura, porque eran empresas que no tenían absolutamente ningún ingreso, como tantas otras en España, desgraciadamente, y sin embargo, pues había que seguir manteniendo un volumen de gastos importante. Pero bueno, la luz se ve al final del túnel, y estamos convencidos de que este verano va a ser un verano bastante positivo, va a ser mejor, y si Dios quiere, el otoño, que es la temporada alta de golf, no lo olvidemos, los meses de septiembre, octubre, noviembre, podrían ser también unos muy buenos meses. ¿Cuáles son las reclamaciones más importantes del sector? ¿Hay muchos profesionales todavía en ERTE? Hay profesionales todavía en ERTE, depende mucho los campos de golf. Como sabes, aquí y en toda la zona de la Costa del Sol, no hay que olvidar que estamos en el principal destino de golf de Europa, y esto es muy importante, Marbella es Marbella, o sea, Marbella no, 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 en Europa, el golf en Marbella es muy requerido, la gente quiere venir aquí, los turistas que están deseando poder salir de sus países para poder recalar en nuestros campos de golf. Son unos campos de golf muy buenos, y es verdad que todavía, debido a que el turismo no se ha reactivado al 100%, pues hay trabajadores que todavía siguen estando en ERTE, sobre todo en los campos de golf que dependen exclusivamente del turismo, los campos que son comerciales. Hay otros campos, campos de socios, campos sociales, que tienen una masa social importante, que mantienen bien el campo de golf con las cuotas de los socios, y ahí se nota quizá menos, ¿no?, el recurso al ERTE, pero en los campos comerciales, indudablemente, sí se están teniendo más problemas. Decía antes que se están desarrollando eventos, citas, torneos, el horizonte puesto quizás a partir del año que viene, hay un gran evento, pero todavía queda, 2023, ¿no? Sí, la Solgencap, eso es importantísimo. Eso va a ser para toda la Costa del Sol, para Marbella en particular, va a ser un dato buenísimo. Tenemos que saber aprovecharlo muy bien. De hecho, bueno, pues es un honor que Su Majestad la Reina, Doña Leticia, haya aceptado precisamente la presidencia de honor de la Solgencap. Es el mayor torneo mundial de mujeres, que se estrena en todo el mundo, tiene una repercusión en mediática de 800 millones de televidentes en todo el mundo, y Marbella va a estar ahí, es el punto de unión. Es la primera vez que la Solgen, perdón, es la primera vez que la Solgen viene a España, y en concreto a Marbella, con lo cual va a ser una cosa muy buena. Ya en el 97 se hizo la Raider Cup en Valderrama, y todos sabemos lo que supuso esa Raider Cup para toda esta zona. Fue el momento en el que la Costa del Sol empezó a denominarse Costa del Golf. Es conocida ya mundialmente como Costa del Golf, y eso es muy bueno para todos nosotros, para todos nuestros segmentos, y para todo el turismo en general. Y el pistoletazo se dio con la Raider Cup. La Solgen es la Raider Cup en femenino, con lo cual puede suponer también para nosotros un aldabonazo importantísimo, una vez que finalice toda la crisis esta. Después de todos estos meses de pandemia, ¿la imagen del golf sale reforzada? Sí, sin ninguna duda. Es que no hay que olvidar que, como te decía antes, el golf es el deporte más seguro que hay. Además, precisamente por ser un deporte tremendamente seguro, y con escasísimas posibilidades de contagio por COVID, se ha aumentado muchísimo el número de licencias federativas de golf en el año 2020. En concreto, en Andalucía, han crecido más de 1.200 las licencias de jugadores de golf. Es un dato significativo, es un deporte que la gente está a gusto, está tranquila, pueden salir de casa, pueden practicarlo, pueden jugarlo, son cuatro o cinco horas en la naturaleza, y sin ningún riesgo de contraer ningún tipo de enfermedad, con lo cual ha habido un incremento de jugadores que ha sido muy positivo para nuestro segmento. Hasta que llegue el otoño, supongo que la mirada muy centrada en el turista británico, a partir de mayo también se esclarece un poco cuál es el panorama, y sobre todo muy pendientes de la vacunación en este verano. Efectivamente, es que es muy importante que el ritmo de vacunación sea rápido, sea un ritmo de vacunación muy ágil, y esto lo estamos exigiendo de todos los sectores. No solamente en el Reino Unido, donde parece ser que van a un ritmo de vacunación pues relativamente bueno, sino que también en el destino, claro, donde vienen esos turistas, también tenemos la obligación de tener un ritmo de vacunación alto. Bueno, ayer ya se cumplió el récord de vacunación en España, y bueno, eso nos hace ser indudablemente optimistas, pero necesitamos para el verano que esos 650.000 prácticamente asientos de avión que están ya previstos que vengan entre mayo y junio y julio de este año desde el Reino Unido se cumplan y se llenen. Y para eso es muy importante que el ritmo de vacunación que tengamos en la Costa del Sol sea también un ritmo de vacunación fuerte, alto, y que dé seguridad al turista en el Reino Unido. Ojalá que sea así. ¿La bajada del IVA ha sido uno de los caballos de batalla? Yo no sé si hay algún tipo de compromiso en ese sentido. Ha habido negociaciones, ha habido negociaciones desde la patronal, desde la COE, desde la Asociación Española de Campos de Golf, desde la propiedad de los campos de golf, con el Ministerio, con la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría de Estado de Turismo también. También es incomprensible que a día de hoy todavía un segmento tan turístico como el golf siga teniendo un IVA del 21%. Es inexplicable. Si somos turismo, y lo somos, lo normal es que tengamos el IVA turístico, el 10%. Estamos convencidos de que sería importantísimo en estos momentos esa rebaja del IVA que al fin y al cabo a las arcas del Estado no les supondría prácticamente nada, puesto que es un IVA que pagan los extranjeros que vienen aquí. Los españoles no pagan IVA cuando juegan al golf, la mayoría de ellos, no por nada, sino porque pertenecen a clubes de socios que son asociaciones deportivas que están exentas de IVA. Con lo cual, estamos hablando de que el turista sería el que cargaría con ese peso del IVA. No supondría tanto para las arcas del Estado español y por eso seguimos y pedimos a las autoridades que sean conscientes de que si somos un segmento turístico, se nos aplique el IVA correspondiente, que es el 10%. Bueno, pues estaremos muy pendientes de los avances de esta mesa y los pasos que da el sector. Carlos Santos, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Bueno, pues se retoman las presentaciones de libros. Ya tocaba y ayer visitamos FNAC para conocer la obra de una enfermera, en este caso de Ana María Ruiz, que presentaba Libros que salvan vidas. Bueno, en realidad el libro es una historia sobre libros. Es todo aquello que hacen los libros en el hospital de campaña que se crea en Madrid con motivo de la pandemia. Entonces, el efecto beneficioso de los libros y esa ola de solidaridad que se crea alrededor del libro y para los pacientes es tan bonito que creo que merece la pena contarlo y lo intento reflejar aquí en este libro. Ten en cuenta que allí no había ningún otro entretenimiento con lo cual cuando empezaron a llegar los libros pues dieron muchísima compañía a todos los pacientes. Una compañía también consuelo dieron un refugio a los pacientes que estaban tan solos y tan enfermos. Entonces, todas esas historias sobre libros y cómo llegaron y cómo funcionó la gente porque no solo fuimos los que estábamos en IFEMA sino que muchísima gente de toda España mandó libros y también otro material de lectura como por ejemplo gafas para presbicia o incluso material de oficina para que ellos pudieran con rotuladores hacer crucigramas. Bueno, fue tan bonito que creo que merecía la pena contarlo y la verdad que el libro está teniendo muy buena acogida. Libros que salvan vidas cuenta la historia que ocurrió allí en torno a los libros. Todas esas historias bonitas que pasaron en IFEMA porque todavía cuesta creer un poco que incluso en un momento de pandemia y tan feo en un momento tan triste y tan dramático como la primera ola que era todo tan desconocido y la creación de ese hospital todas esas historias bueno, solo algunas están recogidas aquí en este libro con lo cual yo creo que intento transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo al lector porque a pesar de estar en ese momento también pasaron cosas bonitas y creo que eso también se contagia ¿no? El contar cosas bonitas me parece que también es importante y genera bienestar en el lector con lo cual esa es mi intención y espero que llegue Fíjate, escuché un dato de un especialista que contaba que seis minutos hay evidencia científica y estudios que demuestran que en seis minutos de lectura el estrés se reduce en un 60% me parece un dato buenísimo entonces animo a la gente a que lea y ya no solo libros que salvan vidas sino cualquier obra que le apetezca pues leer que le lleve a otro sitio a otros lugares con otra gente porque hay evidencia científica de que la lectura es muy beneficiosa no solo te genera compañía ¿no? sino que también consuelo y te hace estar en el lugar de otros y bueno marcharte de ese lugar o ese momento que tú estás viviendo con lo cual es un refugio importante De libros y de su importancia buen consejo para evitar el estrés pasamos a hablar de gastronomía y de tendencias con Manu Balancino buenos días Manu ¿qué tal? Muy buenos días Eva ¿qué tal todo? ¿Cómo estamos? Decimos se han multiplicado las citas presentaciones en este caso de libros ¿también lo hacen lo gastronómico o todavía no mucho? Bueno en cuanto a los eventos Eva está por así decirlo y para ser optimista a punto de arrancar ¿no? Hay una feria que es a finales del mes de abril al final de este mes que es la de hostelería y turismo esa feria de HT que se celebra en el Palacio de Congreso de Málaga y bueno viene a dar ese pistoletazo de salida a todas las ferias gastronómicas de la provincia de Málaga si es cierto que esta feria se celebraba bueno habitualmente en el mes de febrero pero a consecuencia de todo esto sí que se ha derivado a este mes así que bueno crucemos los dedos y seamos positivos a ver si vienen así y a ver si vuelven pues de toda esta feria gastronómica y Eva aparte de esa feria gastronómica sí que hemos cambiado mucho esos hábitos de consumo y hoy te voy a hablar de una cosa bastante interesante las plataformas de comida a domicilio sin duda y seguramente que muchos compañeros nuestro compañero Manuel seguramente ha pedido a domicilio tú Eva has pedido a domicilio durante todo este confinamiento bueno Manuel y todos vaya porque se han disparado así es se han disparado esos pedidos a domicilio y ya saben hemos cocinado más hemos cambiado nuestro hábito de consumo de ahí queda patente ese nuevo ese dato que le comentamos hace una semana que el gasto en alimentación subió en torno al 25% de ahí también las frutas y las verduras porque estamos estamos inmersos como en una alimentación mucho más saludable pero sin duda lo que vamos a hablar hoy es de la en esta plataforma de esta comida a domicilio te cuento porque el 56% de los españoles según esta encuesta que hoy le vamos a contar Eva el 56% de los españoles suelen pedir comida a domicilio y eso que quiere decir que bueno que levantan el teléfono que lo piden a través de aplicaciones pero lo muy curioso es que hemos cambiado porque si hace algunos años o si hace algunos meses solo podíamos contarles pues plataformas de comida a domicilio y de ahí esa comida pues se basaba pues en pizza o en hamburguesa hoy Eva está mucho más refinado el sector el sector el sector ha cambiado y de ahí Eva que incluso el grupo Dani García pues se ha sumado al carro de esos repartos a domicilio con la gran familia mediterránea o diferentes propuestas incluso en Madrid en Barcelona así que comer de alta cocina es posible en casa eso sí no es equiparable con comidas en un restaurante pero lo cierto es que nos vienen a sacar de un buen apuro pero hemos dado un salto de nivel abismal y eso que muchos cocineros no son muy pro del delivery porque al final no llegan las mismas condiciones y no lo puedes disfrutar de la misma manera bueno lo han intentado pero evidentemente el resultado no es el mismo me llama mucho la atención el aumento del 25% en el gasto de alimentación no sé si antes nos alimentábamos muy mal o ahora lo estamos dando todo bueno al final lo que hemos cambiado hemos bueno pues bueno todo esto nos ha hecho pasar más tiempo en casa eso significa que hemos bueno gastado menos en esos comercios en esa hostelería en ese sector oreca de hostelería cafetería y restaurante por lo que todo esto se deriva a que bueno a que hemos ido mucho más al supermercado y a consecuencia de ello ha subido el gasto ¿qué ha pasado? que a lo largo de toda esta pandemia también nos hemos cansado de cocinar en casa y de ahí que ha surgido pues todo estos nuevos restaurantes que se han sumado al carro de esas comidas a domicilio y con ese dato que le apuntamos que el 56% de la población ha pedido comida a domicilio pero sobre todo nos preguntamos ¿y cómo lo hacen Eva? ¿y cómo lo hacen? mira pues te cuento muchos recurren a plataformas a esas plataformas de comida a domicilio tan común y tan usuales que si ahora bajamos de nuestro de nuestro estudio pues en esa calle Ricardo Soriano vamos a ver muchísimas motos pasar algunas amarillas otras verdes ¿eso qué significa? que unas pueden ser de Yacid que en torno al 51% la gente pide a esa a través de esa aplicación otros piden a esa hamburguesería tan tradicional como puede ser en Burkín en torno al 49% y hay otras la famosa amarilla que es esa de Globo con el 36% o incluso pizza lo que es muy relevante Eva que te cuento que aquí hay un fan de las hamburguesas y todo el mundo se deriva a esas hamburguesas de Burkín frente a ese delivery de McDonald's algo que realmente pues es bastante curioso porque sin duda bueno muchos nos decantamos por unas aplicaciones y otros por otras hay unos que nos decantamos más por hamburguesas que por otros productos sí pero aquí hay mucha diferencia ¿por qué crees que ya así se lleva la palma? bueno sobre todo Eva porque ahí tenemos inmerso todo el conjunto de las aplicaciones ¿eso qué significa? que muchas veces si queremos comer comida asiática o si queremos recurrir a esa comida de corte español lo bueno que tenemos es que esta aplicación nos permite pues de manera práctica y sencilla saber los comercios adheridos los comercios de Marbella adheridos a esta plataforma eso sí también viene a poner patente viene a poner fe estas aplicaciones que son sencillas una vez que ya hayas incorporado tu tarjeta de crédito no deberás de incorporarla nunca más incluso tu dirección de tu casa por tanto nos dan muchas alternativas así mismo Eva incluso plataformas como Uber Eats pues cada semana pues recibes diferentes descuentos así que la gente pues tira más de estas aplicaciones que tienen descuentos que un poco a golpe de teléfono y recurre pues a ese bar conocido pues le cuesta menos pues esas aplicaciones que levantar el teléfono y a consecuencia de ello pues tiene muchas ofertas así que cuanto más compra esto como todo cuanto más compra pues más descuentos pero seamos cautos a las horas de las compras claro aquí de comida no pasa nada pero si lo hacemos por ejemplo de otros productos pues tenemos que ser cautos pero fíjate nos daba la sensación de que ahora que podemos salir a comer a restaurantes pasear eso iba a descender el consumo de comida a domicilio y se estima que para 2021 se alcanzarán los 1.105 millones de euros sí es una es una una cifra que sigue subiendo si es cierto que según datos que hemos podido contrastar Eva con varios compañeros si es cierto que esta época ha bajado un poco ha descendido eso ese consumo de la comida a domicilio por tanto pueden ser que esos datos a final de año pues se vean algo modificado si es cierto que nos hemos acostumbrado a un nuevo concepto a un nuevo concepto que cada vez llega mejor a casa incluso hemos podido ver bueno hemos podido ver incluso tocar que el packaging que llega cada vez más sofisticado cada vez más la hamburguesa te llega en perfecto estado o esas patatas fritas pues no llegan de caída sino que llegan bien fritas bueno todo el mundo se ha ido perfeccionando y lo que viene a dejar bueno pues a consecuencia de todo esto lo que si está claro Eva que el hostelero tiene un nuevo concepto de mercado más allá de poder ofrecer desayuno almuerzo merienda y cena si que tiene una nueva línea de mercado derivada de esta comida a domicilio que al final pues en vez de ofrecer pues cuatro alternativas pues puede ofrecer cinco alternativas de una manera pues mucho más eficiente a través de esas plataformas de comida a domicilio y también se va un poco la restauración a hacerlo ellos mismos sin intermediarios porque bueno al final sale muy caro utilizar este tipo de plataforma para los restaurantes se dejan pues mucho dinero en el camino efectivamente son prácticas a la hora del consumidor final puesto que le va a quitar trabajo y así mismo lo que le va a quitar pues bueno complicaciones a la hora de levantar el teléfono o de poner dirección o de poner cada vez en la tarjeta de crédito si es cierto que muchas que muchas muchos restaurantes muchas comidas domicilio cuando lleguen a tu casa casi que te dan una tarjeta de fidelización y te dicen que por favor que la próxima vez en vez de llamar a estas plataformas pues recurras directamente a ellos a través de un teléfono más directo y que incluso te van a dar un descuento ¿por qué? porque esta plataforma cobran cobran pues pues bastante por así decirlo a estos comercios puesto que les conviene que sean más directos si es cierto que esta plataforma al final pues son complementarias porque bueno pues al final no solo es levantar el teléfono sino que muchas pues hacen ese pick up eso que quiere decir que van al restaurante recogen el pedido y te lo llevan a tu casa pero si es cierto que el que el hostelero o el bar o el restaurante que tenga ese reparto a domicilio que tenga su personal y su moto para hacer el reparto pues siempre se quieren quitar de estas aplicaciones porque le va a ser más rentable así que a partir de todos estos conceptos viene pues esa guerra por así decirlo pues yo soy pro a esa plataforma o prefiero hacerlo pues yo mismo a través de de ese concepto cosas que van cambiando Eva a consecuencia de esta modernización y todo por el COVID-19 claro esto es muy lógico y si inicialmente eran las pizzas las reinas podríamos decir de la comida a domicilio pues ya se puede comer también de manera saludable ya la diversidad es prácticamente lo que quieras efectivamente ahora antes pues solo podías recurrir a esas pizzas a esas hamburguesas o a esos burritos a esos que va pero ahora sí es cierto que te pueden encontrar una gran gama de productos desde sushi desde comida incluso de restaurante Estrella Michelin que ya ofrecen esos menús para llevar todo lo directamente a casa caliente los recoges o directamente te lo acercan a tu casa o incluso muchos restaurantes lo que hacen es preparar todo ese menú te lo mandan a tu casa y con unas simples instrucciones pues lo puedes terminar al horno al microondas o en una en una sartén bueno pues cosas que van cambiando pero que sin duda nosotros somos muchos de ir al restaurante somos muchos de ese contacto más bien de bueno de ese abrazo de esos besos por tanto yo creo que que irá decayendo un poquito esa comida a domicilio y lo que tendremos que hacer es salir más pero bueno ahora hay que hacerlo con cautela y siempre pues siguiendo todas esas indicaciones que nos dicen pues todos los medios de comunicación Bueno será muy buena señal querrá decir que ya vamos por el buen camino Manu gracias Hasta el próximo miércoles hoy es jueves pero no el próximo miércoles como de costumbre Hasta la semana que viene Nosotros nos marchamos ahora unos minutos a publicidad una pausa breve y enseguida volvemos